Las redes sociales son muy importantes, hay una que se comparte en fotos y esa se está convirtiendo en dueña de tus cosas. Amigos, bienvenidos de nuevo a Retech TV. Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí abajito hay un botón rojo. También dale click a la campanita y así no te vas a perder nunca de los videos nuevos de este canal. Este es un video rápido simplemente porque ayer... Ah, de nuevo este formato de videos. No, 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 va a ser variado. Ok, ¿qué redes sociales estoy hablando? De Instagram. Instagram es esa cosa que llegó por sorpresa por ahí del año 2010, entre el 2010, el 2011, el 2013. Aquí en pantalla, ahí les está apareciendo la fecha. Ahí llegó Instagram. Se puso muy popular en estos últimos dos años, diría yo. Y la gente empezó a subir sus fotos, sus ideas, su creatividad como loca a internet. Como loca ahí a lo que es en línea a los servidores de Instagram, creas tu cuenta, aceptas los términos y condiciones y subes tus fotos, tus creaciones. Pero detectaron el problema ahí. Es que subiste tus fotos, subiste tus creaciones, creaste la cuenta y aceptaste los términos y condiciones sin leerlos. Yo creo que son muy contadas las personas que leen los términos y condiciones y eso es algo muy, muy malo. Ayer me encontraba por la noche, recostado en mi cama, sin nada que hacer y me puse a leer los términos y condiciones de PUBG. Por cierto, no encontré nada extraño, simplemente cosas como quedas baneado si usas esto o el otro, lo típico. Pero eso me puso a pensar, oye, ¿a qué otras aplicaciones usas y has aceptado sus términos y condiciones sin ni siquiera darles una repasada? En el momento se encontraba abierta la aplicación de Chrome en mi teléfono. Entonces también leí los términos y condiciones de Chrome, que por cierto recaudan toda la información de ti, eso sí, tienes que saberlo. Y justo ahí me apareció en los tabs recomendados, más bien en los accesos directos de Chrome. Como no tengo una sesión iniciada en mi navegador, por simple seguridad, no sé por qué, pero no me gusta hacerlo, me aparece siempre Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y unos sitios de noticias. Le di a Instagram simplemente porque era la primera de las redes sociales que aparecían ahí y leí los términos y condiciones. Son muy aburridos. La primera parte te invito a que los leas aquí abajito, te voy a dejar el link, si no es que la trans... No, el link te lo dejo aquí abajo. La página está en inglés, pero tu traductor de la computadora lo puede descifrar. La primera parte es muy aburrida, es de lo que ellos te van a ofrecer, de los servicios, de que tienes que respetar las líneas, las guías de la comunidad, bla, bla, bla. Si bajas un poco más, llegas a la póliza de datos y básicamente te dan a entender, te dicen, te explican que ellos no son dueños de tus fotos, pero tú les estás dando una licencia para que ellos las usen como ellos gusten. Quiero que entiendas el peso de esto. Instagram en cualquier momento puede agarrar tus fotos y hacer lo que se les plazca con ellas sin que tú obtengas nada a cambio, sin que tú tengas que dar tu permiso. Ponte a pensar entonces qué están haciendo con esta información. Ponte a pensar cuántas de tus fotos que has subido tienen ellos ahorita en sus servidores, tienen ellos descargados en sus servidores y las están usando para publicidad o para generar ganancias para ellos mismos en otros países y tú ni siquiera lo sabes ni estás recibiendo nada a cambio. Más allá de esto, de la renumeración monetaria que puedas obtener, ponte a pensar en qué tan privadas son tus fotos si aunque las dejas en privada, Instagram tiene derecho de usarlas como les plazca. Esto se vuelve a un problema más grande si eres un artista o si te vuelves a un fotógrafo y quieres vender tus fotos a una revista o quieres vender tus fotos a un sitio web. Pues qué crees si ese sitio web te dice quiero una licencia de exclusividad de uso de tus fotos. Ahí va a haber un poquito de problema porque Instagram te va a decir sabes que no, 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 yo tengo aquí esta licencia que tú me diste al subirlas y la única manera en que puedas deshacerte de esta licencia que yo tengo es eliminando todo tu contenido y tu perfil. Es algo de que pensar más que nada en el hecho si no usas Instagram, pues no tiene nada que preocuparte, pero es algo que pensar en el sentido de que hay que leer esos términos y condiciones. Hay que tomar en cuenta lo que dicen y hay que saber muy bien a lo que estamos aceptando. Amigos, es un video de reflexión, fue algo muy rápido, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartan esto con tu amigo o tu amiga que ya sabes que sube foto tras foto tras foto a Instagram. Nada más dale a entender, nada más dile esto de que Instagram se está quedando con sus cosas. Instagram tiene el derecho de usarlas como guste. Yo creo que eso es todo y nos vemos en el próximo video.